Hola buenas, soy Ivan Primayo, de Proceso Rocalla y voy a realizar el 18.3 del Spanish Games en categoría RX. Barrita, disco de 20, o sea, barra de 20, perdón, disco de 25, 25 y 25 por el otro lado. ¿Vale? ¿Y por el otro lado? ¿Muy bien? Sí. Venga, la primera 25. ¿25? Espera, espera. Se ve el rojo. Sí, 25. Y por el otro lado. Vale, perfecto. ¿Cajón? Vale, cajón, vamos a medir. ¿75? Vale. Y las anillicas ahí. ¿Me colocamos? ¿Para que se te vea? ¿Para qué? Marieta. Marieta. ¿Le podés dar cuenta de eso? Creo que sí, ¿no? Que se ve. Navarra. Mira, se me ha caído sin memoria. No me gusta ahí. Ahí se ve perfecto. Venga, vamos. Vamos, vamos. 3, 2, 1, dale. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Cuatro, muy bien, vamos, paladones, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, seis, ocho, dos, seis, ocho, seis, ocho, sept. ¡Venga, va! Vamos a ir. ¡Mira! ¡Arriba! ¡Venga, va! ¡Vamos fuerte! ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, eh! ¡Fuerte! ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Tres! ¡Venga, que sigue! ¡Una, va! ¡Venga, va! ¡Una! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Venga, ahí! ¡Vamos, está fuerte! ¡Joder! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vale! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Una! ¡Vamos, vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está dada, ¿no? ¡Eh! ¡Nada! ¡Ya! ¡No tienes muerto! ¡No tienes muerto! ¡No tienes muerto! ¡Nada! ¡No, otra vez! ¡Ya, ya! de un peso del último muerto se ha ubicado y lo he tenido que levantar que es el último que son muertos